Dime qué piensas tú de este enojo Que de ti siempre quiero un poco Y tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quiere como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Si tú me miras, me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan dura Y tu alegría se transporta en mi ayuda Dime qué piensas tú de este enojo Que de ti siempre quiero un poco Y tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quiere como quiere a los niños Mi amor para ti es divino Baby no Baby no Baby notification Baby no